Entonces, mañana, colegas, para los que están directamente haciendo sus clases a distancia, sus clases online, algunos, mañana demos orientaciones muy claras y muy precisas a las familias, a las familias que atendemos, a las familias que son parte de nuestra comunidad educativa, a nuestros estudiantes y a sus familias. Entonces, orientaciones muy claras que este tema es serio, que esto hay que tomárselo en serio, que efectivamente no podemos seguir saliendo a las calles como si todo estuviera normal, porque no está normal. Y más allá de las autoridades que tenemos, si no tenemos buenas autoridades que no han sabido tomar buenas decisiones, entonces cuidémonos entre nosotros, cuidémonos entre nosotros y hagamos conciencia, nosotros somos profesores y profesoras, tenemos un rol pedagógico que cumplir para dar orientaciones muy precisas a nuestra gente.